¿Qué es la Alianza Público-Privada? Vivimos un tiempo de emergencia en nuestro país, donde surge también el carácter solidario que nos caracteriza a la población costarricense. En una alianza público-privada se lanza la campaña Con Vos Podemos, que recibirá donaciones económicas para llevar apoyo humanitario a las familias necesitadas. Esta alianza permite habilitar las cuentas de bancos públicos y privados, cooperativas de ahorro y crédito y la plataforma Colby para donaciones. El dinero recaudado se traducirá en insumos básicos como alimentos y kits de higiene, que a su vez serán adquiridos a productores nacionales y pequeños comercios para reactivar la economía local. La campaña nacional Con Vos Podemos es el canal oficial y seguro para realizar donaciones económicas. Esta iniciativa nace de la solicitud de sectores de la población que quieren apoyar a otras personas que lo están necesitando. Gracias al apoyo de la Asociación Bancaria Costarricense, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la plataforma Colby, que se unen de forma solidaria para llevar esperanza a grupos de mayor vulnerabilidad social por el COVID-19. La campaña se activa a partir de este martes 14 de abril y se extenderá hasta el 30 de este mismo mes. La identificación de familias beneficiadas, así como la distribución de los insumos, será canalizada a través de los 90 comités municipales de emergencia. Las personas y familias beneficiadas serán los grupos vulnerables como adultos mayores, familias en pobreza extrema, personas con discapacidad, población que ha visto afectada a sus fuentes de ingreso por suspensión de sus contratos laborales, por despido o por la imposibilidad de ejercer actividades económicas. Así como las familias aisladas que cuenten con una orden sanitaria. Con Vos Podemos es una campaña para que todos se puedan sumar a donar y para que todas las personas que necesitan apoyo humanitario lo puedan recibir. Agradecemos al sector privado por su colaboración, así como a la sociedad civil en general. Este es el momento de solidarizarnos y apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Con la ayuda de todos nos podemos levantar y salir adelante. Con Vos Podemos. Vos Podemos.